Hey cubo raza nada, esta vez vamos a reaccionar un video sobre Claudio Achema tomando protesta y este pues este video es especial porque está hablando una señora que habla tojo laval creo que es de las margaritas representando la lengua tojo laval esta señora y pues lo vamos a escuchar raza escuchenlo levantamos nuestras manos y giramos del lado izquierdo Rápido se escucha cuando es de las margaritas o de chiapas raza Presidenta Constitucional a México Colta abandigua ya te lio hayan caoji Hazleto la vida hazle kilal a komo tiki Hazle hazle kilal a ishukir Hazle hazle kilal a yal a gishumasa Taldá Taldá Adiwa bucaspensarí Hazle to la vida hazle kilal a tiki Mata abandigua ya te lio hayan caoji Occhaspujol Baja kela Occhaspujol Bajakela Hama yasdeji que ayudó la vida aleja al pueblo de México. Señor, acompaña, cuida y guía a nuestra presidenta constitucional, la autora Claudia Sheinbaum-Bardo. Protégela en su camino, libéralo de los males. Que siempre busque el bienestar de nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. Que busque el bienestar de las niñas, de los niños y de las mujeres. Que no abandone este gran camino que tiene en sus manos, que le ha conferido el pueblo de México. Esto es histórico, señores y señores, porque ni en la toma de protesta de AMLO, nunca hicieron esto, pero esto es histórico. En el pueblo de México, Chacatá. Gracias. Ahí está, raza. Y pues como les dije, esto es histórico porque nunca había pasado antes, ni en el sexenio de Fox, de Peña, ni de Calderón. Esto nunca había pasado antes. Ahorita la cultura Tojolabal, las lenguas que hay en Chiapas, en otros estados, ya está más que conocidos y todo eso. Y pues nada, espero que le vaya bien Claudia Sheinbaum. Y pues ánimo mi gente. Arriba Tojolabal y arriba toda la gente de Chiapas. Y nos vemos para la próxima.